El Testador Sobre la hierba, tu espalda cansada Y tus ideales muy lejos de aquí ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad Ahora has crecido, eres un hilo de mar Que todavía no ha aprendido a remar Un ser extraño, con quince años Un chico, un hombre, un tipo genial ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad Porque la gente se quiere inventar Cien mil razones para hacerte cambiar Tío elegante Sigue adelante Mente del siglo XX, corazón medieval ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad No vayas rápido que me mareo Mejor vamos andando, ¿no?